Venga, vamos a empezar, eh. Ya he puesto las opciones y las cosas. He puesto... Iluminación a esta así... Para generar todo el mood. Como todas las buenas historias. Coño, ¿cómo vive era el mando? La reputa hostia. ¿Cómo vive era el mando? Cristo bendito. Vaya. Ahora pone más 100 en pantalla y es el COT. Y se escucha el sonidito de que ha ganado el radar ese para el equipo. Soy idiota. Es que siempre digo idioteces, te lo juro. Es que soy su normal. Peatona duchita, ¿no? Tiene una cicatriz en la cara. El juego no es un triple A, eh. Creo que el juego es un doble A. O sea, no esperéis... Bueno, ya estamos con las distorsiones esas. Me he puesto todo al máximo, pero puedo quitar el RTX si no me convence. Creo que es un doble A porque lo hace el Blobber Team, que tampoco son gente con pasta infinita, eh. Igual es la niña. Ella murió y por eso es una medium. Por eso puede ir entre los dos mundos, ¿no? En teoría. Eso es bien, el tráiler. Eso no fue la única parte. No es que la gente pensaba que era extraño. Vaya reflejito, ¿no? Ha cambiado el afón de los subtítulos. El día de hoy fui a casa para decir adiós a mi papá. Estamos en una Polonia post-Ursch, en teoría. ¿Puede ser? Ponlo en un suelo, arreglar sus tiempos. Simple. Solo las cosas que ha hecho cada día. Pero... No hay... No hay... No hay... Vale, a ver Gráficamente lo que es aquí parece fotorrealista Las cosas como son Es verdad que hay cosas raras en los modelados Se ven como un poco raros Pero los fondos son fotorrealistas Pero una cosa muy cerda Pero está cayendo de frames Por desgracia solo tengo una 3090 Pido perdón Pero como se ve Cámaras fijas Dios, no me jodas que tiene cámaras fijas Me estoy poniendo la polla pero bien dura Me estás diciendo que tiene tan control Si cámaras fijas Dios Pero bueno Me estoy moviendo por mover Solo porque estoy disfrutando Hostia Tela con el fotorrealismo Obviamente es mucho más fácil hacer fotorrealismo Como en unos escenarios que no son muy Interactuables Por eso lo tienen que parecer bonitos Y ya está Pero ¿Leer? Funeral, ultrasonido Biopsia Joder Visita al neurólogo Funeral, ultrasonido Madre de Dios Diocupado por lo que veo Usar un real engine Eh, gato Michi, ven aquí Ven aquí, gordo No puedo interactuar con el gato Desinstalar 0 de 10 Suspendido No quiero saber nada de este juego Nunca más Si ponéis un gato En un juego ¿Qué coño hacéis, tío? Lo primero que he pensado He pensado dos cosas Viendo la imagen, eh Dos La primera es ¿Por qué tiene a la gente este De Hitman detrás? ¿Y por qué está El chaval de abajo a la derecha Haciendo Jutsus, tú? Es increíble Digo, porque está haciendo Putos Jutsus con las manos ¿Qué está pasando? Porque está haciendo Un Rasengan, tío Es que no No sé ¿Qué haces? Me va a gritar el gato Este de mierda Le meto un puño, eh Joder, cómo se ve, tío ¡Vale, Jack! ¿Dónde vas a ponerlo? Ok Hacemos esto de la otra manera Que tienes poderes, tú Alfiler de corbata de Jack Y puedes combinar objetos También Espérate, hombre Vale, he activado la percepción esa Pero no parece que Le puedo poner comida Ah, tengo que conseguir comida Pero bueno Anda Coqui La cocie La comida favorita de tornillo, eh Por cierto Casualidad Pero oye Le gusta la comida De la era post Postcomunista de Polonia Al gato A mí que me cuentas Míralo cómo viene, eh A eso viene Ese hijo de la gran puta Me han dado un logro Felino Famélico Buena Eh, tienes una habitación roja De estas Oye, la cámara me enfoca ¿Dónde está el plano de enfoque, tú? ¡Jesus Christ! Espérate Iluminar la foto Cinco segundos ¿Todo que contar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Meter aquí Tres segundos Tres y tres Soy idiota Le he dado sin querer Le he dado sin querer Le he dado sin querer Dos Tres Uno Dos Tres ¡Que Tosun! ¡Y Tosun! Tres No veas el Jeff Bezos, eh ¿Me dan un logro por esto? Lo de las cámaras fijas Me deja loco, tú Buenos días, Cracovia Joder, como se ve el periódico, eh Que normalmente en los juegos te ponen los periódicos Y el texto se ve así como un poco Costra hasta que acercas la cámara Y aquí se ve como se ve el periódico, eh Se ha muerto el Jack este Fue un simbólico por la Ah, no Por la mina de Sierza Los mineros de la mina de Sierza Acudieron a trabajar como de costumbre Pero en vez de picos y de internas Portraron un ataúd negro con velas encendidas Un símbolo del fin de su empresa Esto no significa la muerte de nuestra mina Dijeron miembros del comité de rescate de la mina No dejaremos que nuestros trabajos sean enterrados El ataúd es para la empresa de Carón Vístula Añadieron Los mineros también han anunciado que mañana Acudirán a trabajar Se niegan a aceptar que la mina de Sierza haya quebrado Mientras tanto, sus compañeros continúan protestando Ante la empresa en Construyendo un muro simbólico en la entrada Bueno, tampoco Hostia, vaya manzanas, tú Ha! Interesante Estos libros no eran inegales Por allí Sutil Como un puñetazo En el ojo Vale Yo quiero una aventura gráfica Con estos gráficos, tío Es que mira esa pared, tío Uff La verdad es que Las cámaras fijas o semifijas Porque, bueno, es cámara fija pero se va moviendo Te va siguiendo, te va haciendo tal Pero la cámara no la controlo yo A juegos así más lentos les da un toque Les da un toquecito Bien guapo, eh Si hay mucha acción obviamente es necesario Que tú puedas mover la cámara para situarte Y todo el rollo Pero si es un poco acción más lenta y tal Las cámaras fijas Dan un rollazo bastante tocho, eh Es que mira esto, tío Mira que puto plano, tío Mira esto Ah, me puedo mover la cámara lenta Me recuerda al Siberia Sí, correcto Correcto, correcto Uy Me vibra la mano Con la mano no Me vibra el Me vibra mucho el mando ¿Eso qué significa? Eso está brillando Pero ¿qué puedo hacer? No, no, pero vibra muchísimo el mando Si me acerco aquí, eh Igual es simplemente la lluvia Joder El último adiós Una casa funeral, tío O sea, el calvo está muerto El calvo de Brothers, tú Oh, la llave de... vale O sea, el calvo era el dueño de la funeraria Y ahí sale Qué susto, tío La puta sombra de atrás Digo, no me jodas Pero es la... Lo de ahí Nada Nombre del fallecido Adam Nowak Vale, no es él, entonces Se ha muerto repentinamente, tío Rollo, ¿era algo inesperado? Vamos a probar el... Vamos a probar el... Olija Me lo han... Me han mandado una clave Me han mandado una clave de ese Y del... Gods will fall Tengo claves de los dos Entonces ya veremos, tío Relax Qué miedo dan esos ojos, tío No sé si estoy listo para esto Vámonos Hey, Jack Hey Te voy a poner eso al filer, tú Ah, pero... No me jodas, tío Ah, está aquí Qué susto, coño Vámonos Vámonos Paz 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 Quiero ver el rollo este de estar en los dos mundos simultáneamente. Quiero ver cómo va eso. Esa movida de la tela ha sido un poco regulera. Oh, ¿no puedes leerlo? Los signos están cerrados. Mira esos reflejos, papa No me gusta No me... ¡Hostia! Mira qué cabezón tiene ¿Me recuerda a mí? Mira Esto pequeña Mamá, he vomitado, mírala Es Igor, tío, ¿qué es esa sombra? ¿Qué diablos? ¡Ah! Busca arriba, me ponía Oye, ¿qué ha pasado? Venga, tío Oye, puedo correr Esta señora, si entra en algún momento En algún momento de su vida Tiene sensación de urgencia esta mujer Porque yo correría como un puto desgraciado Oye, como miro arriba Esto está cerrado Como miro arriba Y luego se ha sucedido Como lo ha hecho tantas veces antes Se viene ¿Eh? ¿Eh? Yo... Es... Es bien, Jack Ahora, no te has happened to see my notebook, ¿verdad, darling? Con ese boquete que tienes en la cabeza Con ese boquete que tienes en la cabeza ¿Por qué estáis en la cabeza? ¿Por qué está tan caliente aquí? ¿Se ha sucedido en la cabeza? ¿Qué? ¿Se ha sucedido en elocado? Es malo, Jack Es malo, Jack No lo ha hecho ¿Se ha sucedido? Oh, Marianne. ¿Sí? No, pero... Yo estoy preocupada por la cirugía. Cuando estoy en el hospital, ¿estás seguro que vas a estar bien? Sí, Jack. Va a ser bien. Oh, ¿sabes? Yo prometí a mí una vez que nunca dejaría nada que te suceda. No, no mientras estuve en el hospital. Estaré bien. Lo prometo. No hay cosas riscos, ¿no? ¿De acuerdo? Entiendo que habrá puzzles que se solucionarán jugando con los dos mundos simultáneamente. Porque de no ser así, no tienen ninguna necesidad de enseñarte los dos planos. Ninguna. Porque se sobreentiende. Entonces tiene que haber puzzles que obligan a estar en ambos lados. Porque si no, ¿pa qué cojones enseñar los dos? Siempre que has entrado en mi vida. Recuerda eso. Siempre. No, 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 no. La mayoría de las personas darían nada para tener esa oportunidad. Para decir todas las cosas que se quedan sin decidas. Pero no hizo las cosas más fáciles. Puedo ayudar a cruzar un milenio de seres, pero cuando llegue a Jack... ... todavía suena como la mierda. Te amo también. No es su padre, es su padrastro, supongo. No, no. Yo pensaba que todo el mundo vio el mundo como lo hice. Dividido. Tornado entre dos realidades. Pero... No. Yo era la única. O sea que pensé. ¡Estamos cerrados! Es como muy grande el teléfono. Es como muy grande el teléfono. Puedo darte el número. Marianne. ¿Quién es esto? No me conoces, Marianne. Pero te lo sé. Mira. Si esto es una broma... Tienes que escucharme, Marianne. Ok. Estoy cerrando. Sé lo que eres. ¿Qué? ¿Quién es esto? Mi nombre es Thomas. Necesito tu ayuda. Escucha. Si eso es todo lo que tienes, yo... No. Hay más. Puedo darte las respuestas que has estado buscando tu vida toda. Pero... Necesito que confiarme. ¿Te confiarme? No lo sé. Todo empieza... ... con una chica muerta. ¿Eres tú seguro? Eres tú seguro. Ese resorte Nevo. Me encontrame ahí. Por favor. La luz. Se ha casi desaparecido. No está oscuro todavía, pero está llegando ahí. Eres el único que puede detenerlo. Eres mi única oportunidad. ¿Hola? 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 ¡Shh! Dios. ¿Has inscrito para el Halo? ¡Joder! ¡Otra vez! El juego es súper narrativo, ¿eh? O sea, no esperéis combates ni cosas así porque creo que no hay como tal. Está como mal rollo, ¿no? Está como mal rollete. Sí, ya me lo he pasado. Está el final ya. Está mal rollo, aunque no esté pasando nada. ¿Sabes? Una niña aplaudiendo y tú... ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Una paloma! ¡Uh! ¡Medium! Míralo, ¿eh? Una raya en medio entre dos mundos y el D está justo en medio. ¡Dios! Va corriendo en moto a buscar los FPS que se me han perdido por el camino. Y ahora me fui. En nada que un descanso. Un llamar de un extraño completo. Pero aprendí a confiar a mis instintos. Y había algo sobre este hombre... Su voz... Me sentía que debería saberlo. ¡Venga! ¡Una manera! ¡Warp en RTX! ¿Cómo sabríais que está ocurriendo eso Sin RTX? ¿Cómo? ¿Eh? Y de repente aparece un malo del Resident Evil 4 ¡Cuidado, pendejo! Y tú, hostia, puta, estamos en Galicia esto Esa cabeza no cabe en ese casco, ¿eh? Ahí han hecho magia de programación, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Tú ves esto? Y, joder, eres tú, porque eres medium Supongo tienes poderes Tú ves esto y dices, me huele algo raro Colega, tú estás viendo No soy medium, pero te digo ya que algo no está bien aquí O sea, no sé Como poco te vas a encontrar un par de jeringuillas Eso con suerte La tía hay, guau Han dado un logro Investigador Investigador inferno No entiendo ¿Otro logro? Desde Niwa con amor Uh ¿Qué pone? Niwa te envía saludos Esto te encantaría, mi amor Hay una sala de recreación Increíble para los niños Con clases de pintura gratuitas Hay muchas familias y el hotel es enorme Nunca había visto nada semejante Ojalá pudieses estar aquí conmigo Te echo de menos F El fotorrealismo del Unreal Engine Tío Funciona muy bien para juegos así De verdad que Para cosas así se ven Pero Tengo que encontrar Otra forma de entrar Pero muy bien además Vale, otra forma de entrar ¿Cómo va de rendimiento? Hombre, no sé Yo estoy en directo y me va bien Pero solo faltaría Quiero decir Y eso con bajadas de vez en cuando Pero solo faltaría Que me fuera mal Bueno, mi GPU Que decía yo Digo, estoy escuchando Estoy escuchando ruido Y está haciendo ruido mi gráfica Que no hace nada Nunca ruido O sea que Está yendo a full potencia Esto no es correr, eh Andar Correr Correr, correr Correr Coño Como me gustan en los juegos Los bosques densos, tío Que ves un bosque y dices Joder, parece un bosque Uno de esos bosques Que son un terraplén Con dos árboles Y dices, hombre, no Ah, pinta bien Coño Hostia, que soy de The Witcher, tío ¿Qué pasa? ¿Dónde va esto? ¿Por allá o qué? Un cementerio Vamos allí Que tiene buena pinta, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Se han hecho un botellón aquí En memoria de la víctima De la Segunda Guerra Mundial A las hijas e hijos De nuestro país Aquí descansan Enterrados tal y como Cayeron Para recordarlos Para recordarnos Que toda la tierra Es su tumba Vaya Perfecto Si hay cosas Que de repente Brillan Y yo no sé Si brillan Porque Yo qué sé Es que puede ser Por el RTX Porque el RTX En estáticas Va perfecto Para hacer fotos Y tal Es la polla Y si quieres hacer Un paisaje Y tal y cual Pero cuando hay cosas En movimiento Todavía el RTX A veces se le va la olla Sobre todo En los márgenes Y cosas así Sigue las huellas Que no puedo, tío Si es que la cosa Es que las huellas Mira O sea, aquí se ven un poco Para que veas Porque esto es lo que me ha pasado Si yo le doy aquí Se ven huellas ¿Lo veis? Y si le doy Parece que van para allá Pero no puedo hacer No puedo hacer nada más O sea, la cámara No puedo subirla más De aquí, ¿lo veis? Entonces solo puedo Irme hacia atrás No me deja hacer nada Entonces van para allá A la tumba, supongo Pero no me deja hacer nada más Por aquí, ¿no? Estas Aquí se paran ya Ah, no Siguen, siguen Bueno, a ver Iba a ir para acá también No es que tenga mucha No es que haya mucha más opción ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Coño Pero, a ver No sé, tío No sé, tío Me cuesta Ah, vale No, está en los árboles Ok ¿Eso es algo? No Sí, el foco ese Como que se ve alrededor Es como la cosa esta Que me permite ver Un poco quizá En el otro lado Algo así Pero sí, es Mantengo un botón Vale, hay más cosas Por el suelo En mi camino En mi camino En mi camino En mi camino Por aquí, ¿no? Sí. ¿Tú crees? ¡Uy! Pasillos de estos. Perfectos. Lugares angostos. Cómo me gustan. Hostia. Verás. Bueno, supongo que yo estaba ahí para escuchar. Me hace mucha gracia cómo corre, tío. No sé. Sí, da tironcillas, da tironcillas. Sobre todo cuando tiene que cargar... O tiene que cargar todo esto a la vez. Vale, ¿aquí hay algo en este lado? Ah, perfecto. La niña, tú, de la pelota. Y esto solo estaba en el lado oscuro, este. Y aquí tenemos lo de la luz. Enfoque del mundo material. Vale, como hay una barrera física en el mundo normal, no puedo cruzar en el mundo... Cuando existas en dos realidades, te estás afectado por la otra. He aprendido de eso de la forma difícil. El lugar se siente viejo y se siente en la miseria. Figures, supongo. Un milenio de años de historia no solo ocurre. Es uno de esos juegos, ¿verdad? Es uno de esos juegos, ¿verdad? En los que la protagonista tiene un monólogo interior como en control, que no para de hablar. Esperando por alguien que lo disfrutara. Cuando absorbí la energía, me pregunté quién era quien lo dejó detrás. Ah, puedo cargar ahora al otro. El problema del monólogo interior es que o te gusta, o lo odias, tío. Y cuando... A mí, por ejemplo, no me gusta el monólogo interior. En control también, no se calla, tío. Podemos pasar mi control, me encantaron las mecánicas. Pero el monólogo interior me cansa infinito, tío. En cualquier caso, pensé que podría usarla. Energía esencial. Así que, eso funcionó. Buena para ti, Marian. ¿Tengo que encenderlo ahora o qué? Estas poderes de mí. Así que mucha dolor en los asos como ellos eran, ellos se han llegado a la mano a veces. O sea, a ver, que yo me entere. ¿Has pillado energía en el mundo espiritual? ¿Y has hecho un estallido, como una explosión energética en el mundo normal? ¡Ah! No entiendo. Pero vale. Tiene poderes. Existir en dos mundos, pero nunca realmente viviendo en el mundo. ¡Joder! ¡Pedigro! De incendio. Me vibra el mando. Pero creo que el mando me vibra por cualquier cosa, tío. Coño, pero eso... Eso no es... ¿No? Eso no parece un disparo, tío. Esta velocidad de correr me recuerda al Silent Hill 2, tío. Va, se deje el 1. Que corrían, pero a duras penas. Ese mono, tío. Pero no puedo... No puedo libremente cruzar de un sitio a otro, eh. O sea, que no puedo hacer nada ahí. Sí que recuerda al Siberia, tío. ¿Eh, la protagonista? Recuerda al Siberia, tío. Estos planos me gustan mucho, tío. Estos planos a mí me gustan un montón. ¡Todo! ¡Todo! ¡Ah! 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 Stop! I'm here. Ah, ya está. Va a haber varios audios de esto. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. ¿Ves? Estas tres frases que acaba de decir en monólogo interior, y es innecesario. Porque yo ya me lo he imaginado. Con lo que acaba de pasar, yo ya me he imaginado. Ah, vale, puedes sentir también los objetos y como que... El propio objeto se queda con el recuerdo de algo que haya pasado. Ya está. No hace falta que diga. Incluso los objetos también tenían historias de otros tiempos. Ese monólogo interior a mí me cansa muy fuerte. Porque es como que repiten lo obvio, ¿sabes? Yo acabo de pasar algo sumamente claro en pantalla y te dicen, por si acaso eres idiota, déjame explicarte la historia de mi gente. Hola. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está cerrado? Obviamente. Hay que haber otro camino. ¿Quién está cerrado? A la vez que creo que el hiperrealismo, por ejemplo, en los gráficos y las cámaras estas fijas o de movimientos muy suaves le sientan estupendo. El tema del... ¡Madre de Dios! Los objetos tienen auras y los FPS se pierden aquí, por lo que veo. ¡Dios! ¡Mira esto! Como esta ventanuca está poniendo de rodillas a mi 3090. ¡Jaja! ¡Una niña fantasma! Seguro que tiene lo que necesito. Niña fantasma... ¡Eh! Se ha metido dentro. Estoy jugando en 2K. O sea, no estoy jugando en 4K. Pero tengo el RTX al máximo. ¿Lo podemos bajar un poco el RTX? ¡En sí! ¿Cuánto quieres? Se supone que ya se ha bajado o hay que... Vale. Verano del 69. El primer secretario del partido obrero unificado polaco, el camarada... Vladislav Gomulka honró a Caracovia y participó en la inauguración oficial del hotel Niwa. ¿Niwa? Como Niwa le dicen, ¿no? El nuevo centro de diversión y recreación. ¿Tú ves este sitio? Con esta increíble arquitectura y dices... Tiene pinta de ser un lugar bastante divertido, la verdad. Me apetece venir aquí a pasar el rato. Se ve un lugar bastante fresco. Como me marca el suelo, eh. Mi amor, el verano está en su apogeo y el hotel está hasta arriba. Ya sabes lo que eso significa. Más trabajo para un servidor, pero es un buen trabajo y un honrado. El señor Recovitz dijo que le gustaría mantenerme fijo. ¿Te lo puedes creer? No pienso estropearlo esta vez, no. Lo prometo. F. ¿Te ha pasado? Es un Tesla, tú. No, no mucho. No, no mucho. Eso, ¿qué? Me dio un sustico, eh. Vamos a la ventana de la muerte a ver los FPS. Bajando el RTX. O sea, lo he bajado de ultra así. Vamos a la ventana de la muerte donde los FPS caen en picado. Me imagino un Silent Hill 1 y 2 con estos gráficos. Un remake y me muero. Mira, joder, qué diferencia la virgen. Así no funciona eso, yo creo, eh. Pero vale. Bueno, ahí han caído, eh. Imagínate, un remake del Silent Hill 1 y 2 con estos gráficos, tío. Me pego un tiro, eh. ¡Eh! De las tofas. ¿Qué digo yo? Tienes un destornillador, ¿no? ¿Por qué para abrir esa puerta? ¿Por qué no rompes una puta ventana de las 500 que hay aquí con el destornillador? ¿Y ya está? ¿No? ¿O coges una puta piedra y rompes cualquier cristal si hay 500.000? ¿Soy yo su normal o...? No es que digas, hostia, es un sitio nuevo. No quiero romper nada porque tal. Aparte, más peligroso entrar por ahí que te puedes caer y te puedes rajar las pies. Te puedes rajar una puta vena de la pierna y morirte. O una arteria. II I I I Eh, un zapato Eh Coño También te digo, podéis haber quedado en un Starbucks, eh A echar un café y ya te cuentan, no sé Eso de que te digan, no, vete para allá, que pinta bien Y, no sé Ves todo esto y yo me hago caca Sí, tiene pinta De Dukling Que es un dragón que va hasta las putas cejas de marihuana Mira sus ojos No puedo ver esa imagen De dos manos abriendo algo Porque me trae unos recuerdos Uh Vale, yo estoy ahí Pues bueno No puedo llevar el mapa No puedo leer esto El teatro Bolsoi Viviene ¿Por qué hay luz aquí todavía? Yo creo que cabe Es por esos agujeros, no sé Cabe, ¿no? Por ahí O sea, yo no Pero ella sí, ¿no? ¿Va a haber un niño pequeño Como en Silent Hill 2? Ah ¿Has escuchado chuchu? Y viene el Thomas de Tank Están tocando, ¿eh? Tú, las palabras estas Amor mío O sea, que prometí que iría de visita Pero a que no sabes qué ha pasado Me han ascendido De verdad Ahora soy el nuevo jefe de personal Se murió este tío en la masacre, ¿no? Creo que esta es la nuestra La oportunidad de nuestro comienzo De tener un sitio al que llamar hogar Para nosotros Los niños, tú y yo Sé que parece una locura Pero piénsatelo Tú y yo para siempre F Qué mala suerte, ¿eh? Empezar por F Espérate que están tocando aquí, tío A ver Te me calmas, ¿eh? Venga, te vas a ir al otro mundo, ¿no? Vaya Va a hacer un De los suyos, ¿no? Le va a pegar un derrame Te falta un brazo Vaya, sutil Marianne Sadness ¿Es eso tu nombre? Quiero decir Tú pareces bastante Me alegre Bueno Es lo que recuerdo Mis amigos Me llamaban a un nombre diferente Pero No recuerdo Lo que era Tus amigos Oh, sí Yo tengo muchos amigos aquí Uh Uh But But They're all gone Did something happen to them? Uh 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 I don't really want to talk about it That's okay So Do you live here? All by yourself Uh You wouldn't believe how boring it gets sometimes I can imagine No me gusta eso de los brazos, eh Que tiene ahí como cosas No me gusta So So Tell me What happened Uh 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 I I remember People Stopped Coming Only a few of them Stayed But They became very sad Very angry So They might hurt you Uh 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 Thank you I can take care of myself Hey I was wondering Have you seen Marianne? Yes Would you play with me Just for a little while It's been so long since I played with anyone Oh okay Okay But I need your help first Yes Yes Anything I can I'm looking for a man Thomas Do you know Do you know Let me think Uh I've heard that name For Something Take your time Me gusta el tema este de Cómo se ve el brazo Pues no me gusta eso eh Me da como No me gusta I can't go that way I need to get up there somehow Uh What Vale a ver Reunete con tristeza la segunda planta Un elevador ¿Ah? Y te vas a Y te vas a subir Con toda tu polla Sadness I wish I knew her real name Vale no puedo salir Porque no existe esto En el otro lado Ok Pulsa y mantén B Para tener una experiencia Extracorpórea Hostia ¿Puedo dejar mi cuerpo Y pirarme? Hasta luego Me voy Puedo dejar mi cuerpo ahí Todo muñeco Rápido rápido tampoco puedo eh Tiene que explicarlo Hostia que me estoy deshaciendo Que me deshago Toma ¿Y ahora? ¿Puedo encenderlo desde aquí ahora? Sí Vámonos Y ahora no puedo cruzar Porque no existe en el otro lado Tiene que existir en ambos lados Para que pueda cruzarlo Pero solo puedo moverme Solo puedo moverme Con el O sea con el lado De la pava esta De la otra Con el de abajo Me puedo mover solo Vale pues me mira arriba ¿No? Ok ¿A dónde fue? Lo de tener que renderizar Con ese detalle Dos cosas simultáneas Aunque no sean de nuevo Casi no tengan interacción Pero tiene que ser bastante taxing ¿no? Creo que en Xbox va a 30 FPS Juraría Que lo he leído No sé En Digital Foundry O algo así ¿Qué es eso? El mitad de pantalla Sí Pero son assets diferentes Tío ¿Sabes? Aunque lo que es el mesh Supongo ¿no? De las paredes Y eso es el mismo Eso es un bug Supongo Las texturas Y todo el rollo Es diferente ¿no? Vale no puedo pasar Se está yendo la olla ¿Eh? Ay Dios Ah Invocar tu escudo espiritual Vamos a poner la prueba No Eso es que nos está Eso es que tengo que cerrar Y volverlo a Y volverlo a abrir ¿Eh? Para que Para que me cuente No son bugs Vamos a ver si lo son ¿no? Claro puedo entrar Si solo estoy En esta parte Toma Según el análisis No va bien En ningún PC Bueno Ha desaparecido Ah no Porque había un bloqueo Simplemente ¿no? Era en el mundo raro Este que había Una puerta Que raro se me hace Tío Puedes enfocar En un lado O en otro Si quieres Es que parece Que hay una puerta Ahí ¿no? Me hace raro Porque estoy intentando Mirar en los dos lados Tío Porque estoy intentando Ya Estoy trabajando Tío Tío Sabo Tío 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 Entendido Tío 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 Puedes ver lo que quieres. Oh, esa voz... No sé por qué, pero me da... chifras. Parece que es la única manera. Perfecto. ¿Qué fue eso? Esta habitación... se siente... Seguro que pensaron en algún momento... Usted no llegó ahí. Seguro que pensaron en algún momento en hacerlo en cooperativo el juego, eh. Seguro. Úrsula Ana, 41... Prescripción médica. Pipofecina Ibuspirona. Mira que hay nombres, eh. Mira que hay nombres. Mira que hay nombres, eh. Mira que hay nombres, eh. Voy a mear y pon un poco de fuel. Es increíble. Mira que hay putos nombres, eh. Nos vemos en el futuro. Bien, esa es la mirada. Acá acaba. El futuro dibujó en parte. しょ muertos, y. Cooper. Su. Su. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, hay como una cosa ahí Vaya No me entiendo que tengo que Llegar hasta ahí, pero... ¡Eh, eh! ¡Qué orso idiota! La espalda es demasiado fuerte para absorber Es como si se pierde algo Amigo Vale, puedo Venirme a absorber en exceso Ah, soy gilipollas Pero se ha roto en el mundo físico, ¿no? Por eso puedo pasar Sí, hay bugs visuales y cosas, ¿eh? O sea que... Si queréis esperar un par de parches Si os apetece el juego Recordad eso, que está en el Game Pass, ¿sabes? Que, oye... ¿Qué coño es esto, tío? Mira eso ¡Ah! ¡Coño de la madre! Ahí está, ahí está el primero Ahí está el primero Joder La madre que me parió, tío La madre que me parió Joder Mira ese agua, cómo se va Pinta bien Igual aquí en el mundo físico hay algo Pregunta, ¿puedo usar...? ¿No? Vale, ¿y cómo me meto en el...? Cuchilla No voy a poner nada más Ah, vale, pero voy a poder abrir la puerta, ¿no? Vaya No sé yo si esa es la palabra que buscas, ¿eh? No sé yo si esa es la palabra que buscas, ¿no? ¡Ah! 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 Sí, está en Xbox en PC, no está en Play ¡Ah! Claro que con estos poderes que tiene Igual se suicida, ¿sabes? Y luego es peor Voy a usar el girasol como... No, voy a encender Vale, 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 ya lo pillo Toma los FPS Coño de la madre Joder, a mí me sonaba como súper... De mentira, ¿sabes? Como que le estaban haciendo algo a los... A los enfermos, tío No, sonaba como... Igual aquí, por ahí solo hay tantos recuerdos malos Porque las enfermeras o los médicos Se cargaban a los pacientes o algo así Vale Igual tengo que poner el girasol ahí Pero lo que voy a poner puto girasol Vale, puedo pegar aquí ¿Esto es un recuerdo? Vale, es con los dos gatillos O sea, con los dos Gatillos no, con los dos Coño, que no me sale Con los dos sticks No sé, tío A mí me suena como súper mal No sé, tío No sé, tío Poco hecho. Joder, que de logros, tío. Qué raro se me hace mirar las dos pantallas, tío. Para mirar los detalles de las dos. Se me hace como súper extraño, tío. Tengo una navaja, ¿no? Me he quedado sin energía, tío. O sea, te puedes morir. I fail state. Jesus. Vale, de cuando inauguraron esto después de... Por las fuerzas del partido. Coño, Tomás. Es el director, tú. O sea, que está muerto. Me ha llamado muerto. ¡Ah! La niña del brazo. Oye, puta manca. Que estás to' muerta. A ver si te crees fácil. Tengo cosquillas en tu brazo que no existe. Es gracioso. Este... Tomás Recovich. ¿Qué? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Tomás. Was it Tomás Recovich? Was he the manager here? I... I guess... You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here. Very recently. I think. And you think it was Tomás? Oh, I don't know. Old man all looked the same. All wrinkly and all... Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, sadness. Look, there's no one... Here. Sadness. Tío, que me pasa en la pierna, tío. La tengo también un poco pocha, eh. En el mundo espiritual, tengo la pierna así como... Anguish. Fear. Longing. What the hell happened here? My senses jolted as I touched the phone. I could tell it had been used recently to call me. Burn marks? Broken glass and... Is that salt? Someone jolted this down recently. Tío, me dan logros por cualquier cosa, eh. Levantarse a las 3 de la mañana, no apagues el despertador. Medicación. Comprobar camino del bosque, ir al hotel, organizar los papeles, continuar con la investigación. Comprobar la oficina, ir a ver a L. ¿Es Death Note? Estamos en la precuela de Death Note. Tío, me flipa cuando veo en los juegos así objetos con esas texturas que digo, tío. Es que parece de verdad, eh. Too small to fit a door. Hmm. No hay ningún recuerdo que pueda... ¿He visto algo allí? ¿El reloj? Uh. I could instantly tell there was more to that clock than met the eye. Uh. There we go. Vámonos. That's as far as it goes. There. An imprint. Is that... Oh, no. Esperate, esperate, esperate. As I moved the clock hand, I realized it was a junction between realities. It's rare, but I'd seen it before. No. No. Don't do it. I can't. We... Must. Hmm. 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 Wait. Puedo sentir que algo está mal. Se llega. ¡Ahí! Parece que es un pasaje. ¡Gracias! Pensaba que lo había hecho esta vez. Me lleva demasiado tiempo. No te acaban de decir, ¿eh? Coño. Vale, pero puedo separarme. Alguien se trató muy duro para mantener este lugar un secreto. Puedo preguntar qué está aquí, del otro lado. Bueno. Vale, no tengo poder. Necesito... Necesito poder para poder activar eso desde este lado. Pero aquí no hay nada, ¿no? Y claro, si vuelvo... La cosa es que no puedo pasar. ¿Sabes? Me estoy deshaciendo ya. No puedo pillar poder de ninguna manera. Atrasarlo más. Igual puedo atrasarlo más todavía. Y ahí... Espérate. Porque igual hay poder. Espera, 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 espera. Bueno, me la voy a pillar ya, ya que estoy, sí. Vale. Vale, lo primero es pillar esto. Lo del poder lo puedes saber por las marcas que tiene en el brazo, ¿puede ser? Sí, no, le brilla el brazo. Vale, me puedo separar. Y ahora puedo pegar un petardazo estos. ¿Qué se supone que ha hecho? Tiene que haber activado algo en el mundo... En el mundo real, ¿no? Algo como por aquí. Parecía que era algo que... Vale. Bueno. ¿Entonces ha diseñado todo este lugar? ¿Quién eres, Thomas Reykjavik? Es que se ha visto la cosa esta. Si lo vuelvo a poner ahora en el original... Es que esto solo cambia el otro lado, ¿eh? Pero igual me ha activado algo ahora. ¿No? No lo había visto, tío. Vale, ahora hay que poner un momento en el que esté abierto en ambos lados. Vale, 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 vale. A veces se me olvida que tengo la vista de brujo, tío. Bueno... ¡Ah! Vale. ¡Oh! Nunca me acostumbré a esto. Joder, la luz, eh. Espero que no lo use como libros. Ya ves, martillo de brujas. ¿Tú crees? Se está haciendo más fuerte. Puedo sentir cómo se filtra, cómo se cuela en mi mente. Quiero salir. No quiere salir, no puede salir, no se lo permitiré. Aunque eso signifique no encontrar otra forma. Me hace una gracia en los juegos que dejan notas así como crípticas. Aunque eres tú el que lo ha escrito, que puedes poner... ...lo que quieras. Como estés a la luz, ¿eh? Mirad esta escena, tío. O sea, quiero decir. Mirad esta puta escena, tío. Mirad esa iluminación, macho. Qué barbaridad, ¿eh? No sé. Es Play 5, no, es PC. Está en Xbox y en PC. Bueno, o verás. Vale, a ver. Cinco segundos y tres segundos. Esto es igual que antes. Vale. Ya te hay que encender la luz primero. Coño. ¿Cómo que tres líquidos? Hay que hacerlo como al principio, tú. Ahí tenemos otro. Te pone ahí. Que es el primer paso. Te lo pone directamente. Suprimir lo sobrenatural. Vale, a ver. Parece que hay un tren missing. Pum. Hacemos primer paso. Fijador, multigrado, paro. Fijador. Ese es el primer paso, ¿no? Your first step, sí. Fijador es el segundo. No, este es el tercero. Fuck. Bueno, pues ese es el tercero. Este es el segundo. Vale. Entonces ponemos la foto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Hacemos primer paso. Vale. Segundo paso. ¿Eres tú? Eres tú, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Y dices, soy yo? Eres tú. Pero bueno, que es un alien de esos, del área 51, mira eso. Tú estuviste aquí encerrada. Hicieron experimentos contigo o algo así. Y te escapaste y te pegaron un tiro. Y tú eres la niña que se muere al principio. Y todo el rato. ¿Qué diablos es esto? Va a haber susto, ¿verdad? ¿Qué miedo? ¿Es Batman, tío? No tiene fuerza. ¿Hola? ¿Estás bien? No... No... ¡Flojame! ¿Tengo que correr yo o qué? Es un nivel del crash ahora, de repente. Mira cómo anda, eh. ¡Ah! Es un nivel del crash ahora. Me falta una pelota y huecos para saltar. ¡Eh! ¡Ah! ¡Pup! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Ah, coño! ¡Quita! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Como a 5 FPS. ¿Lo veis? ¿Veis los rayos? Que tienen como 4 frames. ¡Eh! ¡Me voy a crear otra vez! Oye, ¿y mi cuerpo físico dónde está ahora mismo? ¡Bueno! ¡No me hagas esto! ¡No! 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 ¿Qué cojones pasa? Pregunta seria. Con el puto sigilo, tío. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué sigilo, tío? Aparte, de nuevo, ¿mi cuerpo dónde está, tío? Tengo que llegar allí, ¿no? Hay luz. O sea, que no parece muy largo esto. No sé que sean fases. Bueno. Le voy a meter un chispazo y correr hacia allí. Tengo un chispazo más, eh. Te lo llevo cargado. Lo llevo cargado, eh. ¡Ey, chulo! Vaya, existe aquí. Perdón. Ah, tengo un... Tengo un comeback. Me jodería, la verdad. No tengo energía, eh. Me estás diciendo que si tengo energía puedo dejar que me cojan. Me estás dando una información muy poderosa ahora mismo, eh. Porque si tengo energía puedo dejar que me agarren, voy a forzar eso hasta el punto de rotura del juego, eh. Me lo tanqueo, claro. Me lo tanqueo, claro. Una vez más, ¿dónde estoy en el mundo real? Porque si durante todo el juego me enseñas la pantalla partida y me dices que es importante y no puedo cruzar puertas porque esto, porque lo otro. Cuando de repente estoy un rato en este mundo, me planteo dónde coño estoy en el mundo real, porque en teoría es importante. Ahora estaré en otros sitios a la vez. Te levantas en la casa de Bill Cosby. Lo bastante de arque. Lo bastante de arque. Lo bastante de arque. No puedo, ¿eh? No he conocido a nadie en toda mi vida que apague los cigarros enteros, tío. Nunca. No era nada que normal. Nunca encontré algo así, este... rávenoso. Me sentí perdida. Llegué a Neva buscando respuestas, y todo lo que obtuve era más preguntas. ¿Qué era ese monstruo? ¿Quién era Thomas? ¿Y qué quería de mí? Hay algo ahí, es que se nota, tío. Igual que los escenarios se ven súper bonitos, porque se ven muy bonitos los escenarios. Hay algo en las animaciones que se nota que está como un doble A, ¿sabes? Se nota como que está un pelín por debajo de lo que debería. Hay algo en las animaciones que dices, coño, como que le falta ese poco, ¿no? Ese... esa diferencia, ¿verdad? Sí, se ve un poquito robótico en las animaciones. Vaya. 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 Day Room 7 Por ahí, ¿no? Jesus Christ Vale, tengo que poder abrir eso Me ha pegado un derrame, ¿eh? Lo saco First, Thomas, then Richard ¿Qué? Before I knew it, I was looking for a bunch of strangers At least sadness was still with me, in a way Esta estaba buscando al Thomas Que es el jefe, digamos De toda esta instalación Es el que construyó Es el que construyó todo este sitio O sea, que tiene que estar muerto, ¿no? Digo yo Joder, se muere la gente Y los FPS también en este lugar 60 muertes más al comunismo No Mis FPS Simulación de carrera, ¿qué es eso? A ver si voy por ahí, vale Bueno, haría que pudieras cambiar entre las realidades En cualquier momento Pero supongo que eso habría alargado y complicado Más el desarrollo Porque tendrían que haber modelado Completamente ambos sitios, ¿no? O texturizado O lo que quieras llamarle Entonces te lleva a ambos sitios En algunos momentos Solo ¿Qué cojones acabo de hacer? Vale, es al revés, ¿no? ¿No? ¿No puedo cruzar por aquí o qué? Por ejemplo, ya por ahí ¿Lo veis? Ahí para cruzar ¿Pero no me dejan moverlo hacia atrás ahora o qué? La vista de Geraldo, ¿es verdad? No O sea, por aquí puedo pasar seguro Pero Espérate Oye, ¿qué puede pasar por aquí? No me cuentes historias A ver, es que Igual pillo la vista De lo que sea Y puedo, no sé Me parece un poco raro Que pueda mover eso Para nada, ¿no? Eh Míralo O sea, esto ya estaban muertos Porque dice Tapate la nariz, ¿no? O sea, esto es que ya vino gente Después de que murieran O fue el mismo día O algo Pero fue después de que se murieron Otra carta del pavo ese Tú, del F Querida mía Desearía que fuese el momento El momento en el que reúno el coraje Y realmente envío esta postal Parece muy fácil Solo tengo que echarla en el buzón Pero ¿Por qué soy incapaz algún día? Lo prometo Te quiero con todo mi corazón F Me da a mí que F murió, ¿eh? El juego este se ha llevado reviews Así como mix ¿Sabes? Se ha llevado como 6, 7 Algún 8 por ahí Se ha llevado reviews así Mixed por cosas de Del juego Que es un poco raro, ¿no? Francis, este es el F, ¿no? ¿Qué se supone que tengo que hacer contigo? Cuando cerró Niva Me suplicaste Que te dejase seguir aquí Argumentando que necesitabas tiempo Para poner algunas cosas en orden Dijiste que podrías ser útil Pero ahora sé que solo me estás usando Como excusa Como esas cartas que sigues escribiendo Y sé que no has enviado Ni una sola La familia está bien, señor Rekowitz Seguramente vaya a casa en primavera En verano como muy tarde ¿A quién te crees que engañas, Frank? Joder, al menos mientras estés Coño Mientras estés aquí Te puedo tener vigilado Así puedo asegurarme De que no te emborrachas Y te desmayas en medio de un banco de nieve Supongo que es lo Es lo menos que puedo hacer El bueno de Frank Demasiado asustado para vivir Demasiado testarudo para morir A veces me siento culpable De usarte así Pero entonces recuerdo Que necesito toda la ayuda Que pueda conseguir Le va a pegar un derrame, verás Lo cojo Te dan logros por todo, tío Toma Si, la verdad es que ese reflejo Es una puta mierda No te voy a engañar Es una putísima costra Ese reflejo Yo también me asustaría ¿Qué momento más fácil De ponerte algo en el reflejo? Ahí de fondo, ¿sabes? Una sombra o algo ¿Y qué hagas? Ah Sí Cortapernos Yo le llamaría unas pinzas, tío Unas pinzas como muy grandes Claro, necesito para poder cruzar todo esto, ¿no? Tío De nuevo En un lugar nuevo Que no quieras romperlo Entiendo Pero yo veo esto Y necesito cruzar Y agarro cualquier puto palo De estos que hay aquí Y reviento el cristal a hostias Que es un lugar que se cae a pedazos Es que, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Es que lo puedo entender En un lugar nuevo y tal Que no quiero llamar la atención Pero loco Que este lugar da putísimo asco Coge un brick De esos del suelo Coge un puto brick De esos de mierda Y lo lanzas contra el cristal Y se acabó el problema ¡Ah! ¡La puta niña de mierda! Fíjate ¡Que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Ven, Slowpoke! ¡Tengo una idea! ¡Nos vamos a mostrar al chico! ¿Qué... ¿Que lo vas a hacer? Creo que había niños, ¿eres tonta? ¿No te ha dicho la niña que le falta un brazo Que jugaba con otros niños y que ya no están? Cómo molan las peonzas, tío Cómo jugaba la peonza de pequeño, tío En la calle, joder, cómo me gustaban, tío Los enrollabas ahí Era la polla, tío, las peonzas, poca broma, ¿eh? Las peonzas y las canicas, tío Cómo molaban las peonzas y las canicas Cómo se nota que tengo 86 años, ¿eh? Pero jugaba a la peonza en la calle yo, ¿eh? Y a canicas Que las peonzas, de verdad, son los Beyblades de los putos pobres Pero cómo jugaba con eso, ¿eh? Y cómo me gustaban Esto es la milicia Que vino aquí y reventó, ¿o qué? Los tazos, tío También me gustaban un montón los tazos, tío Es verdad, con la moneda de 25 pesetas en el extremo, tío Joder No me acordaba de eso, ¿eh? Eh, Pipo Como se llame Pipo me pego un tiro en la polla, ¿eh? Bueno, ya me empipo me muero, ¿eh? ¿Verdad o no? Aquí he llegado Esa voz Pueden ser ¡Verdad! ¡Pueden ser! ¡Verdad! 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 ¿Qué? No Estamos buscando el nombre de ella De Sadness Eso es un hombre de verdad Las canicas también jugué un montón Y los tazos, tío, los tazos jugué un montonazo De pequeño, tío, pero una barbaridad Ya los tazos Ah, por eso había que mover esto No Le hacían todo el vacío a Sadness Ponía que me ha mirado Si no Vaya Igual tengo que mirarlo en el espejo Eso ya lo he mirado Porque me enseñaba un espejo Igual tengo que llevar Igual tengo que llevar el gato al espejo Por si acaso eres idiota Por si acaso el dibujo no era suficiente Tiene que decirte Conforme me acerca el espejo Rollo, no hay nada más que puedas hacer Y te lo tiene que decir Por si eres subnormal Tío, se ha suscrito Quertiub 2311 Es súper importante ese nombre Tiene como los crecimientos estos de The Last of Us Parece que le ha crecido todo el hongo ¿El qué? Como que cual es este sitio Pero tú eres tonta Entiendo que la primera vez que cruzas por aquí O sea, por un espejo Te resulta extraño Pero sabes de sobra que lugar es, ¿no? Digo yo O sea, yo me cagaría encima O sea, yo chorrearía Chorrearía mierda Pero a una velocidad infame Pero esta tía está relativamente acostumbrada a esto, ¿no? Quiero decir Uy, la sangre Va a dar susto otra vez ¿Tengo las tijeras? No tengo las... Si tengo las tijeras Una vez, vale ¿Eh? Si te carga el brazo, sí Me hace gracia que tengas... O sea, que lo veas en el brazo Vale, hay que cruzar Es raro porque, por ejemplo En un juego como Dead Space Por ejemplo Por decir un juego, ¿eh? El hecho de que tu vida esté... Vaya cara, ¿no? El hecho de que tu vida esté en la espalda ¿Qué coño acabo de hacer? O sea, que sea... Que tú veas tu propia vida De manera como diegética Está guay Pero tiene sentido Porque es un juego donde hay peleas Y cosas Pero aquí es necesario Que veas El nivel de tu barrera Y eso Cuando realmente el... No sé Te quedas sin y ya está Vale, ahora que he quitado Esta porquería Pregunto ¿Puedo cruzar otra vez? Bueno, espérate Porque igual si cruzo ahora Porque igual puedo cruzar, ¿no? Es tonta Tengo que encontrar algo Para acá Para acá Como lo sabes La cara, concretamente Vale, va a ser la que está allí, ¿no? Donde he pasado La que estaba en el centro Hombre No va a ser tuya, Bernard Si estás en el centro de la imagen Claro Esto es un videojuego Al fin y al cabo Te has esmerado muchísimo Le has dado su cara Y ya está Vale Ahora corres Tú corres cuando te sale de la polla Hasta luego No, no, no No, 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 no Oye Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Me levanto sin querer El R es el de la derecha Supongo, ¿no? Porque el símbolo del play Es el símbolo del market de Android Lo habéis visto El símbolo de continuar Es el símbolo de Google Play Vale, espérate Vale, espérate ¿Se va a pirar o...? Ah, me abrió la puerta Qué majo Mi padre Qué bien Oye, basta ya Todos los teléfonos Tienen la cuerda rota Todos No hay ni uno que se libre Oye Vale, ya que algún mensaje de esto Fuera súper random Un rollo Tío, el otro día cagué una mierda A la que te cagas Y ya está Ni tu homo no puedes Camarada Me hace mucha gracia la palabra camarada Joder No sé La palabra camarada me hace gracia No sé Vaya 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 A ver Va a ser así todo el rato De que me marque específicamente Lo que tengo que buscar No en este mundo, eh Igual tengo que entrar aquí Pero en los dos lados O sea, igual tengo que hacer algo En este lado y luego en el otro Eh, nuestro amigo el F Cielo, te echo mucho de menos Espero que pronto puedas venir aquí conmigo Esto te encantaría Hace un tiempo estupendo El sol brilla El lago está precioso Y todo el mundo es muy agradable Agradables pero muertos Todos ellos Con amor F Vaya No voy a mentir En la primera parte Me tenía completamente Con ganas de ir a este lugar, eh Pero con el Todos están muertos La verdad es que Me ha perdido En la segunda mitad Me ha perdido completamente Otro espejo Pero que pasa, tío Vale Antes de cruzar por el espejo ¿Puedo cruzar aquí? Vale, pues no Cargas súper rápido Entre los dos lados, eh Eso es una polla, tío Sí, pero No podías ir Es que no lo entiendo esto Es como que te vas Completamente al otro lado Porque por aquí No podías cruzar En el mundo físico Y ahora sí Ahora da igual Ahora el mundo físico Es irrelevante Ahora estás completamente allí Pero tu cuerpo ¿Qué hace mientras tanto? Desaparece Otro espejo, tío Vale, pero este En teoría Solo me escucha O sea, ¿me puedo mover? Ah, vale Tienes que estar Completamente quieto Entonces No es solo respirar Porque me han tenido El botón de respirar Pero da igual Tío, puedes hacer un juego psicológico Y lo que tú quieras Como salir en Hill Y dejarme pelear Aunque el personaje sea un mierda Peleando Sea una puta costra ¿Sabes? Como no era James Pero estoy de los juegos Que me hacen ser Una basura Tío Joder Vale, eso lo tengo que pasar Para acá Digo yo Está dando la vuelta Está dando la vuelta No me gusta el sigilo Como concepto Cuidado Cuidado que se ha roto eso a 3 FPS ¿Más tiempo? ¿Más tiempo? Vale F*** Me ha hecho mucha gracia Después de eso Que va a cojonar Y tapándose En cuanto cruce esa parte Y dice Bueno, me estoy acercando La verdad Todo bien Me tiene ropa de hombre Ya está Eso es todo lo que tiene Buena carta ¿Era Vivian Una de tus estrellas? Que se cortará ahí Y tú te imaginarás Que le está haciendo Un pajote tras otro Por eso dice Vale, la última Porque ya me duele la muñeca El tío El tío despiaba ¿En serio? El pavo este Ha hecho un boquete Para verla Porque en Silent Hill 2 Por ejemplo El pueblo Era una representación De cada uno Sabes Cada uno veía El pueblo diferente En función de sus vivencias Por ejemplo Hay una que ve Como todo en llamas O algo así No me acuerdo Como era Pero aquí es como que En teoría Este mundo Es así Ya está Es el otro mundo Y tú lo ves así Porque tú tienes el poder De estar en los dos lados Simultáneamente Pero no es una representación De nada Ves cadáveres aquí Porque ha muerto Mucha gente Y ya está No me digan más ¿Va a tener el teléfono El cordón roto? ¡Dios! ¿Cómo rompe Mis expectativas? Dios ¿Eh? 5896 5896 No tengo nada Para poner ahí 5896 ¿Vale? Si es importante Para algo Acordaos ¿Eh? Eli y Tori ¿Vale a tener que llamar? Ah, que falta la mitad de la página La madre que me parió Un montón de números Algunos dirían Pero yo sentí Que había mucho más De ellos ¿Vale a llamar? Un guiñolino Un guiñolino No, un nombre es literalmente Como te llama el resto Yo no me siento Alejandro Es el puto nombre Que me pusieron mis padres Ya está Me puede gustar Puedo estar acostumbrado Pero un nombre Es un nombre ¿No? Igual soy gilipollas Pero no sé Mi nombre Mi nombre no es parte De mi identidad Es literalmente Mi puto nombre No Ah, ¿no quieres? Ah, bueno Vale, tengo el nombre De... Espérate Coño, pues que Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Pero no me dejas ir Desde el otro lado ¿Por qué? Tengo que ir para allá ¿Lo veis? ¿Y yo he venido por aquí? No Ah No me da la gana ¿Qué te parece? Nah No Ok Espérate Vale, eso está abierto En el otro lado, ¿no? ¿Por eso no me deja cruzar? Claro Su máscara ¿Sabes por qué no te dejan irte? Para que no te dejes la máscara Para que no llegues al otro lado Y te frustres diciendo Un momento Me he dejado algo Y te has que volver ¿Sabes? Ese momento que podía pasar en Silent Hill Por ejemplo En el colegio Que a lo mejor te dejabas el ácido Y tenías que hacerlo del piano Y toda esa mierda ¿Os acordáis? ¿Y te lo podías dejar? Pues aquí para que no te lo dejes Ahora verás como dice que sí Ahora verás como mágicamente dice Sí, puedo cruzar ahora Vaya Video-yogos ¿Cómo funcionan y qué son? A ver, gente Son las 10 de la noche Estamos en ese momento mágico En el que me pido algo de cenar O cierro streaming Porque ¿Sabes? Estamos en ese momento Claro A ver Nuevo ventanuco ¿No es como tarde para pedir igual? Ya, ¿qué me vais a decir? Si soy gilipollas ¿O qué pasa? ¿Qué esperaba que me dijerais? Nah, no pidas nada, Alejandro ¿Qué me apetece? ¿Una pizza? Es que no Una pizza no Porque he pedido pizza Las últimas veces Vete a la cama ¡Comeme la polla! A ver No te esperabas ese grito Sushi No me gusta el sushi Momento, momento, momento Movento, momento Movento Restaurante gourmet Joder Sí que tiene cosa Un momento Me estás diciendo que puedo pedirme una puta paella A las 10 de la noche Me hace muchísima gracia Espérate Me estás diciendo que me puedo pedir una putísima paella A las 10 de la noche Me estás diciendo eso porque me hace tanta gracia Que me apetece Me pide una putísima paella, tío Me hace mucha gracia Me hace muchísima, pero muchísima gracia Pedirme una puta paella a las 10 de la noche No sé Es que me hace mucha gracia También hay algo llamado en este lugar Lagarto ibérico Que me hace muchísima Una putísima paella Lagarto ibérico, ¿qué coño es lagarto ibérico, tío? Ojo, venden croquetas de mi madre Se llama literalmente El plato se llama croquetas de mi madre Croquetas de mi madre Bueno Una paella Es que me hace mucha gracia Una putísima paella mixta Este sitio es caro, eh También te lo digo Es caro como un puñetazo de los huevos Carabares fritos 9 euros Eso no es caro Eso no es caro, tío Comparado con Yo qué sé Steak tartar 21 euros Un puto pan boli, tío Que es pan y aceite y tomate 9,50, tío A ver, nos vamos a pasar de este lugar Porque Gente Al fin y al cabo yo vivo en España, ¿sabes? Tampoco me puedo permitir estas cosas Es una broma, tío Me río porque es hashtag humor No me voy a pedir un Taco Bell Por respeto No me pido un Taco Bell Por respeto A mi increíble audiencia mexicana Por respeto, eh Por respeto para con vosotros Coño, que las pisaje Cualquier cosa Nunca he probado el Taco Bell, eh Eso no es una broma Nunca lo he probado ¿Qué pido, tío? ¿Me pido un...? ¿Qué pides tú para pedirme la cuenta? ¿Cómo voy a subir esto en toda YouTube Sin un putísimo corte? Es increíble ¿Cómo te vas a pedir una pizza? No, pizza no Pizza no Pizza no, tío Que ya basta, ¿no? Con las pizzas Uh, Gato Bar Se llama Gato Bar este sitio Ya, pero tiene cuatro estrellas Eso es mierda Son cinco, eh No cuatro Bueno, lo que sea Son menos Loco, solo hay putas pizzerías ¿Qué pasa, tío? Es que esto es lo que está abierto ahora No es mucho, eh Pide un... ¿O no podemos pedir un...? Un... No, el del pollo empanado ese El mallorquín ¿Sabes cuál te digo, no? Un escalope No podemos pedir un escalope Es que aquí no salen escalope ¿De la página de escalope? Loco, voy a tener que llamar yo Es increíble Es que hay un restaurante en Mallorca Que se llama escalope Que hace... Los argentinos... He puesto escalope Los argentinos diríais Que es una milanesa Pero bueno ¡Loco! A ver, por favor ¿Me puedes enseñar el lugar este? Aquí Es con K Es con K Pues que aprendan a escribir Yo qué sé Pide a través de Globo No quiero pedir a través de Globo Que luego... Que no les pagan bien Que son... Que son... No me gusta ¿Tiene que ser por Globo? No pido por Globo Me niego, eh Pide en Palma con Globo Me niego Aquí no... Me niego Me niego a pedir con Globo Que paguen sus putos impuestos Como autónomos de verdad O lo que sea Les hagan auténticos empleados Falsos autónomos Me pueden comer la polla ¡Eh! Aquí Podemos pedir este, ¿no? Venga, va No he pedido un Globo en mi vida Ni lo voy a pedir Que se coman una mierda Que contraten a la gente Y les paguen un puto sueldo digno O vengan y me coman los cojones Por debajo del culo A ver Yo quiero uno con huevos y bacon Vaya ¿Cuál? ¿Este? ¡Uh! Pero tienes que poner el que es grande Para ti El XL A ver Es así, Alex Vale, vale Que sí, que sí Que sí, coño ¿Cuál es? ¿Este? Tamaño XXL Bueno, que tú quieres Para mí no Bueno, para mí sí Porque Ya está Ensalada y patatas Patatas La Virgen Santísima Yo no quiero nada de eso Yo quiero dos tiras de bacon Claro ¿Cuál quieres, pero? El... De ternera ¿Pero qué quieres? ¿Cordon blue de este? ¿O cordón blue o escalope? Yo me pido de ternera, ¿tú? Yo quiero escalope de ternera con... O de lomo El que quieras, me da igual Lomo Lomo con dos tiras de... Lomo Sí Normal Con dos tiras de bacon ¿Patatas? Y dos tiras de bacon Te quiero el castillo Cuando lo antes posible 18... 18 euros Pero bueno Voy a esperar la confirmación Espérate ¿Cuánto le damos de propina El señor que me trae la comida? Nunca doy propina Pero hoy voy a dar propina ¿Cuánto le damos? Tengo un billete de 5 Porque me hace bastante ilusión 50 no tengo en efectivo aquí 5 Le damos 10 euros 5, 6, 7 9 10 10 euritos por tenerme la cena Que está bastante rica 10 euritos 10 euritos Está bastante bien, ¿no? 14 14 14 14 14 Euritos de propina Por traerme la cena 11 13 14 14 Vale, pues lo dejo aquí 14 euros de propina Y ya está Que me ha hecho gracia Podemos continuar Hora de entrega estimada 11 y media Se merece 14 euros Por traer la cena Un puto subnormal Como yo a esa hora La verdad Sinceramente Las cosas como son A ver Eso es la barrera Caca Casi cuesta más que la comida La comida son 18 Sula la polla, tío La máscara estaba en el otro lado, ¿verdad? O sea, tengo que cruzar Sí Sí No es bien Puedes ser libre ahora Tori Gracias Gracias Vale, hay un arma por cada lado, ¿no? Me vibro armando un huevazo No No ¿Qué estás? ¡Para! ¡Aaah! 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 Ojo, la verdad Es que esta máscara Es bastante más fácil De encontrar Que la otra, ¿eh? Coño Que asco de lugar, ¿no? Ah No, no he pedido escalope al final Porque el escalope solo envía con globo Y yo me niego a usar globo Así que he pedido otro sitio He pedido un escalope Pero en otro sitio ¿Qué es lo que busco? Varika Kucharsky Lutek Ozerk Smok No sé, tío Es uno de esos Es polaco Digamos ¿Y cómo puedo sacar conclusiones de quién es? ¡Ah! Las sillas Siete Puedo ver un rastro En la silla correcta Por ejemplo O algo así Nueve Me lo he imaginado bien Rollo Que tengo que ver un rastro En la silla correcta Pues espérate Ya, coño O sea, tienen Claro, pero si yo viera, por ejemplo Una silla que tuviera una marca O algo Podría venir aquí y decir Hostia, pues la silla dos Tiene una marca ¿Sabes? ¿Me ha saltado una silla? ¿Cuál? Ah Ah, era el fenicero Claro No puedo creer Que me sentaron De Boris No me importa Quien es el novio Él es solo Un perro sexista Por todo lo que me importa Y tarde Como siempre Esa voz Esa es la persona Ha dicho que se le ha sentado Al lado de Boris Frente a Boris Frente a Boris Vale Frente a Boris Pues hay que mirar en la lista Quien coño es Boris Y los números Supongo, ¿no? Boris es el nueve Vale ¿Y el nueve? Dos Uno Cuatro Nueve Vale Pues el que queremos nosotros Es el que está delante ¿No? Este El cuatro Ah, que es que te lo pone directamente El cuatro es el que a nosotros Nos interesa No, pero ya lo he hecho yo ¿Me vas a hacer hacerlo otra vez? No, pero no No, esto de aquí Aquel de allí Pero si te lo he dicho ¿Cómo que murió aquí? Nicolás Flamel Ya tengo la máscara ¿Puedo volver, no? No Lo puedes comer una putísima mierda, hermano No Puedo sentir Cierre Madre 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 Es que no se ve, tío No me he dado cuenta Si ha cruzado más o menos, tío Se ve una pequeña distorsión en el mundo real Pero nada más ¿Sabes? O sea, no me queda claro dónde está el bicho, tío I can smell your soul Ah, se metió en la habitación Claro Classic Classic teléfono soviético sin cable Bueno, aquí lo voy a ver No Puedo bajar directamente Ah, puta madre Todavía no sabemos qué ha pasado aquí. O sea, hubo una masacre, pero no sabemos qué ha pasado. Aquí habrá un espejo. Tiene que haberlo, porque si no... Obligatoriamente tiene que haberlo. El señor Recovitz está siendo irracional, por decirlo amablemente. Soy una enfermera, no una niñera. Entiendo que necesita que alguien la vigile, pero yo ya estoy hasta arriba de trabajo. Incluso aunque dejase de lado todas mis otras labores, aún tendría que cuidar del pobre señor Tarkovsky. Aún así haré lo que pueda. Al menos la niña es tranquila y reservada. Le gusta hablar con sus amigos imaginarios. Aunque creo que es algo normal a esa edad. A veces la escucho y tiene conversaciones completas que suenan como si estuviesen hablando de dos personas distintas. Tiene mucho talento. Supongo que le viene de familia. Suena regular, sinceramente. Ha costado, ¿eh? Toda esta vuelta ha sido para conseguir las tenazas estas, ¿eh? También llamados cortapernos en el juego. Vale, hay que cruzar otra vez. Ah, no. No, no, no. ¿Cuál era? ¿Este? Mi padre señor Tarkovsky, ¿qué te ha ocurrido? Hemos recibido los resultados de las pruebas y no hay signos de traumatismo cerebral ni de demencia. Y aún así te miro a los ojos. Esos ojos tantistres y vacíos. Y siento que no hay nadie detrás de esa mirada. No te preocupes, amor mío. Yo te cuidaré, pase lo que pase. Me aseguraré de que estés todo lo feliz que puedas. 450 miligramos de vela. Ven las... Ven la faxina. Eso te animará. Suena a planazo, la verdad. ¿Ves cómo sonaba mal a la pava, tío? ¿Ves cómo sonaba mal a la enfermera? Lo he dicho. O sea, el bicho este te cambiaba. Si te pillaba en el otro lado o algo así, a la gente del mundo real la transformaba. Le hacía cometer actos de estos. Ah, tocó pulsar. Joder. Se han matado en hacer la cinemática esta. Está mejor hecha en el Resident Evil. Con muchísima diferencia, tío. ¿No? La escena de romper una cadena. La verdad es que... Se le han dejado eso al becario, ¿eh? Toda esta vuelta para conseguir las tenazas, tú, desde que las hemos visto. Para conseguir las tenazas, para abrir esta puerta. Esta en concreto. No utilices tu nombre real, por favor. Eww. Es por nombre. Ok, Marianne. Tendría su perfil del LOL. Todo derrotas. Y tú, la verdad, es que yo también estaría triste, tío. No te preocupes, Sadness. Suelo en Trolls y AFK. Y dice, vale, ya me puedo ir a otro mundo. Sigo viéndolo en mis sueños, en otro lugar. Polvo y muerte hasta donde alcanza la vista. Una sensación de frialdad desgarrando mi alma. Me despierto ahogándome. Sintiendo que el polvo me abraza los pulmones. Suplico que pare. Él, en mayúsculas, dice que no se puede evitar. Por otro lado, es la clase de cosa que él diría, ¿no? A ver. Ya, lo de las ventanas a mí también. A ver, es un juego. Y hay que entender que es un juego y punto y final. Pero es verdad que dices, tío. Que hay muchas ventanas, tío. Y cosas que puedes romper en un lugar que... Especialmente porque está hecho una mierda el lugar, ¿eh? Si el lugar estuviera más o menos limpio, dices, bueno, pues mira. Yo qué sé, no quieres llamar la atención. No quieres que se nos ataca. Si vienes aquí por la noche, pero esto es un lugar habitado, digamos. Pues vale. Pero al estar hecho una puta mierda, que hay tantas cosas rotas per se. Es como, tío, cualquier persona con dos dedos de frente rompería esto. Así son mis compañeros del solo Q, tío. Les faltan brazos, literalmente. Es como, tío, pero más. Una vez que se salió, no podemos detenerlo. No es todo, Marianne. Todos mis amigos. Tus amigos. Yo soy el único que más. Es bien, tristeza. Estoy aquí ahora. No, no. Es va a comer, también. Just como los otros. No te dejaré que te molara, te prometo. No, no, no. Pero él era inteligente, tal vez que podría ayudarte a ti. Él era inteligente. Espera, ¿es él...? Eh, algo malo sucedió a él. Recuerdo que él se convirtió... ...como un puro. Él... Oh... Recuerdo... Marianne. No quiero verlo. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Qué recuerdas? No. No le digas. No le digas a nadie. No tienes que decirme. Pero aún deberías venir conmigo para que puedas mantenerte segura. ¡No! ¡No, Marianne! ¡No me recuerdas de nuevo! ¿Por qué me... ...braste aquí? Fue entonces... ...que había algo que me quería ver. Fue entonces... Fue entonces cuando me di cuenta... ...cuando la chica te ha dicho... ...te tengo que enseñar una cosa, lo primero que te ha dicho. ¿Ahora es cuando te has dado cuenta? Creo que quiere enseñarme algo. Definitivamente. Yo creo que alguien del estudio hizo la... ...hizo la animación de esto y dijo... ...ha quedado todo guapa. La vamos a poner 50 puertas de estas. ¿Richard? ¿Estás ahí? Vale. ¿La puerta del fondo no puedo abrirla? ¿O sí puedo? Eh, hay una cosa de estas. No. ¡No! ¿No piensa que... ...el mejor estaría en la casa de la oficina? ¿Qué es de su familia? Richard no tiene nada de su familia. Oh... ...el pobre hombre... ...es como si... ...de un lugar más. Nosotros estábamos a una vez, ¿no? -No es tan que estábamos. Vale, no tengo escudo Uy, no, 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 me quiero separar No de momento, por lo menos No tengo escudo, hay algo ahí en el otro lado La Virgen, que de logros Tomás, siempre me ha asombrado la profundidad y complejidad de su imaginación Me fascinaban los paisajes surrealistas que hilaba su mente La forma en la que los describía, con cada minucioso detalle Era como si realmente lo hubiera visto todo Como si algo o alguien retirase un velo y le permitiese ver más allá de los límites de nuestra realidad ¿Un ángel? ¿Un demonio? ¿Hay realmente diferencia? Sí Sé que a mí no me importaba, ya que sus visiones cobraban vida en mi lienzo Hay quien diría que utilicé al chico para avivar a mi menguante creatividad Pero cómo no iba a hacerlo Dejar que esa perspectiva única, que es inagotable Que ese inagotable pozo de inspiración se desperdiciase Eso sí que sería un pecado imperdonable Hombre, esto se hicieron en Layers of Fear Que era de... El primero sobre... El segundo lo jugué, eh El primero sobre todo era de lo del cuadro aquel, ¿no? Son tres partes Ella es la niña Vale, es al revés No puedo cruzar en el mundo este O sea, que toca dar la vuelta, supongo Recuerdo el día que lo conocí Trabajaba en una fábrica y era... Y era... Aún era más un niño que un hombre Tenía los ojos muy abiertos Y siempre miraba de reojo Como un animal asustado Sus padres habían muerto en el alzamiento de Varsovia No hablaba de lo que vivía en los años posteriores Y yo nunca insistí Pero pronto resultó evidente que no tenía a nadie más en el mundo Supe inmediatamente que a pesar de su juventud Había visto cosas que nadie de su edad debería haber visto Supe inmediatamente que era especial Vale, ¿puedo cruzar? Vale, puedo cruzar Vale, aquí está bloqueando en este lado Y esto lo puedo tocar desde ambos lados ¿Puedo, no? Vete ¿Cuál es desde aquí? Vale, sí Vale, no tengo nada, obviamente O sea que... Jesus Christ Se convirtió en una costumbre para nosotros Nos sentábamos con un cuaderno de bocetos preparado Y él cerraba los ojos y empezaba a hablar Describía las cosas que veía con el ojo de su mente El horror y el esplendor de otros mundos más allá del nuestro Lo que empezó como un inocente ejercicio sobre la imaginación Acabó por convertirse en un inalcanzable pozo de inspiración Mi mano no se atrevía a descansar A bocetando frenéticamente Mientras él describía lo indescriptible Durante un tiempo me pregunté ¿Por qué estaba tan ansioso por compartir sus visiones conmigo? Parecía que para él eran una carga Una fuente de gran dolor y angustia Pero finalmente lo entendí Quería compartirlas con alguien Que las viese como una fuente de belleza y no de locura Vale, tío Vale, no puedo cruzar Porque está bloqueado en el lado este Y no puedo elegir solo uno O sea, puedo elegir solo el lado de abajo, quiero decir Pero claro Otra Vale Me falta la parte 2 de la partitura No, es que tiene que ser de aquí para adelante Por cojones Porque aquí es donde he abierto la puerta O sea Me estoy humeando un huevo, tío Vale, por allí Me estoy humeando muchísimo Ahora vengo Por allí Amén. 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 Toma los catorce euros para cuando me tenga el repartidor. La propiedad de catorce euros, eh. O sea, a ver. Amén. 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 A ver, con el ruidito de la puerta, eh. Yo no sé, tío. Le tengo que poner... Le tengo que poner tres en uno, macho. A ver. No puedo abrir esto. No tengo para cargar la barrera y para cruzar. O sea, puedo volver a... Esto ya lo he escuchado. Lo de la caja ya lo he visto también. ¿Qué coño me falta, tío? Tío. Claramente me falta algo, pero... ¿Pero qué? ¿Hay algo que pueda hacer solo en este lado? Es que es lo único que se me ocurre. Por ahí no puedo pasar, eh. Ah, puedo cruzar aquí. Claro, espérate. Soy idiota. La tercera partitura está en la foto de los caballos. ¿Qué dices? No, pero no había nada ahí. Ah, coño. Había una nota. Eso va a empezar. Pasé varios años tratando de guiarle la dirección correcta, intentando que viese su enorme potencial, pero él siempre se negaba. Decía que no servía para pintar y que veía nuestras reuniones como terapia, no como una expresión artística. Con el tiempo acabé por convencerlo y aceptó ir a la universidad, con la condición de estudiar lo que él quisiese. Así fue como emprendió su camino para convertirse en arquitecto. Al principio fui bastante escéptico y creía que estaba renunciando a la grandeza en pos de mera competencia, pero en el fondo supongo que me alegré de ser el único que daba vida a sus visiones y entonces la conoció. Nuestras sesiones de pintura empezaron a ser cada vez menos frecuentes, dado que ya no necesitaba mi ayuda para enfrentarse a sus demonios interiores. Se refiere al viejo que conoció a la enfermera, que luego acabó por matarle. No, pero no hay partitura. La partitura debe estar, la que me falta, en este lado de aquí. Eso es lo que me falta. Vale. Puedo poner eso, eso allí y conseguir abrir la puerta en este lado. Ah, espérate. No, no, no. Me cago en la puta. Vale, pues tengo que tirar este. Será el de abajo. Me cago en Dios. Coño, gracias, joder. Españita. Españita es la solución, mírala. ¡Ole! Españita es la salida, tío. ¿Habéis visto? Una vez más España salvando la situación, ¿eh? Una vez más. O sea, ¿lo han traído? ¡Jesus Christ! Ata los 14 euros de propina. Pero esto es una barbar... Pero estamos locos. Mira esto. Qué putísima barbaridad. Sí, mírate esto. ¿Estamos locos? Esto es un putísimo huevo. Si de aquí comemos los dos. ¿Se ha puesto los huevos así, señor chaval? Sí. Muy guay. Bueno, a ver. ¡Oh! Poder. ¡Ah, piano! Necesito la partitura para crear un punto de estos. Un punto de viaje. Ajá. Tengo la llave. Tengo que cruzar ahora por el otro lado. Bueno, tío. Voy a comer porque... De hecho, voy a parar la grabación.